Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentido va siguiendo mal Estoy viendo manos de ningún apuro Despacito, repito tu cuerpo despecido Ya que te diga cosas al oído Para que recuerdes si no estás conmigo Despacito, repito tu cuerpo despecido No se vive en esto No se vive en la calle Por favor, te empiezas de hacerla Es un buen para hacerla ¿Cómo caro? Me voy a hacerla para ti Por favor, por favor, por favor No me voy a hacerla Y así es un buen paraing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!